Hola amigos de Lima Gris, hemos invitado a Jorge Fernández para conversar sobre el idioma de los dioses. El idioma de los dioses es una nueva web sobre música, una web muy interesante que ha despertado bastante interés por diversas bandas, no solamente bandas de Lima, sino también bandas distintas sonadas del país. Jorge Fernández es el director de esta web llamada El idioma de los dioses. Estamos acá con él y vamos a conversar un poco el nacimiento de esta web tan novedosa que tiene información de primera sobre música. Y lo primero que le vamos a preguntar, Jorge, ¿por qué el nombre? El idioma de los dioses. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, el nombre nace a raíz de una alucinada que me di. Es así, la historia es así, porque al momento de crear el concepto me puse a pensar en toda la historia que tiene que haber detrás. Entonces me imaginé que habían unos seres de una antigüedad que no hablaban un idioma como el nuestro, ni inglés, ni griego, ni latín, sino que cuando ellos hablaban salía música. Y que ellos tenían pues tablillas con su lenguaje y bueno, de toda esa cultura lo único que quedó fue una letra, que es la que yo recojo y la convierto en el isotipo, en el símbolo de toda esta marca que viene siendo el idioma de los dioses. Entonces el idioma de los dioses al ser música representa eso, como que el único legado que nos dejaron esta cultura ficticia que yo he creado. O sea, es un hombre con bastante historia, sin embargo. Exacto. Ahora, digamos, un joven como tú que emprende un proyecto cultural, un proyecto sobre música y digamos música para conocedores también, porque por lo que sé tú eres músico y eres exigente en ese sentido, tienes buen oído. ¿Cómo haces para, de alguna forma, poder entrevistar, buscar bandas y llegar incluso a entrevistar bandas de provincia? ¿Cómo, o sea, cuál es tu proceso de búsqueda, de investigación? Ok. Cuando avancé la web en primera instancia empecé a comunicar algunas amistades que yo sabía que estaban, digamos, que tenían bandas y algunas me decían que sí, efectivamente tenían algún material grabado que les gustaría. Pero la mayoría de artistas que he estado entrevistando han sido personas que han respondido a una convocatoria que yo he publicado en la web. Y poco a poco estas personas están contándole a todos los amigos que son músicos el tipo de trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque no solamente es ir y hacer una convocatoria y entrevistar, no, es el trabajo de hacer también las fotos, transcribir, hacer la edición, documentarse. Y lo que hago no solamente en la entrevista es contar, mostrar a la banda, a la pista, sino que es como presentar un perfil completo, ¿no? No solo como músico, sino también como ciudadano y su papel como músico, desde su papel de músico, cómo contribuye a la sociedad. Ahora, hay varios filtros que, por ejemplo, yo aplico para entrevistar a una banda. En primer lugar, tiene que tener material propio. No entrevisto bandas que hagan covers, a menos que sea un ensamble. Si no aporta un valor, digamos, a la escena, no es una banda que me interese. Tiene que tener una música que sensibilice, que genere una reacción, una reflexión en el mensaje. Y, bueno, he entrevistado a bandas locales de Lima, bandas de Cañete. He entrevistado a incluso músicos ahorita de Argentina. Estoy entrevistando ahorita por WhatsApp a músicos de España. En esta semana voy a entrevistar a una actriz hondureña que combina el teatro con su pasión por el arpa. Entonces, la visión del idioma de los dioses es poner en escena a artistas, agrupaciones de cualquier género que puedan aportar. Y que no tienen cabida en los medios tradicionales. Y que a estos medios tampoco les interesa tener diversidad. Eso es lo que pretendemos con el idioma de los dioses. Ahora, ya que has mencionado los medios tradicionales, prácticamente son nulos los artículos sobre música en los diarios, en la revista. Y esto muchas veces porque al final el tema del negocio está por otro lado. Y el tema cultural o de temas específicos que son como la música o el cine prácticamente no aparece. Pero en ese sentido, digamos, desde tu mirada, por lo joven que eres, pero también por el conocimiento que tienes. ¿Cómo encuentras en la actualidad la música en el Perú? Ok. Hay un renacer realmente de la apreciación de la gente hacia la música actualmente. Estamos saliendo, por lo que veo, que siempre estoy investigando. Hay nuevas bandas, nuevos artistas que están saliendo de todo ese sonido, digamos, estándar que ha habido en mucho tiempo. En bandas que son las bandas, digamos, que siempre tocan en todos los conciertos. Hay nuevos sonidos. Y lo bueno es que hay mucha apertura ahorita. Entonces yo creo que es un momento preciso en el que la propuesta del idioma de los dioses llega para hacer ver que hay un montón de diversidad, ¿no? No importa que los medios tradicionales no te den diversidad. Porque aquí hay una propuesta que te lo está dando. ¿Y qué opinas del reggaetón? Bueno, el reggaetón... Mira, el reggaetón, yo tenía una opinión un poco estricta. El reggaetón es música. En teoría es música. Ahora, música de calidad, yo a mi criterio no lo es, ¿no? Por el contenido sexualizado de sus letras, yo pienso que va dirigido a un público mayor de edad, ¿no? Casi adulto en realidad. Y que se debería cuidar mucho el contacto que tienen los niños con el reggaetón. Hay música para todos los gustos y para todas las edades. Pero se tiene que siempre restringir el acceso por el contenido que tenemos. Tú no vas a ver... Tú ves ahorita a niñas cantando esta canción. Me gustan mayores, que no me quepan la boca. Entonces, eso lo escuchas en colegios, en nidos, ¿no? Cuando se supone que te están educando, te están formando. Entonces, allí tú ves, por ejemplo, de que... Y las mamás lo celebran. ¡Eh! ¿Cómo baila? ¿Cómo está cantando esta canción? Pero son mensajes machistas. Y muchas veces son las mismas mamás que dicen al niño, tienes que respetar a la mujer. Pero, sin embargo, los felicitan cuando cantan una canción que denigra a la mujer. Entonces, pienso que hay que restringir un poco eso, ¿no? Más que nada por el sentido de formación. Y así el niño se hace adulto y decide escuchar esta canción porque le gusta. Es asunto de él, ¿no? Pero en el tiempo de formación yo pienso que es muy importante que el niño se eduque y se forme con cosas que le sumen. ¿No? Eso pienso yo. ¿Por qué crees que el rock peruano no ha tenido o no tiene ese abanico de bandas como lo tiene, por ejemplo, Argentina? ¿Por qué hablar de rock peruano es prácticamente hablar de dos o tres bandas? Ya, aquí hay dos aspectos, ¿no? Uno, pienso yo que no se da mucho espacio a la diversidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo he entrevistado en Cañete una banda que hace rock pesado, pero le mete zampoñas, le mete kenes. Y sus letras tienen un sentimiento y un corte totalmente andino, ¿ya? Otro aspecto es que muchas veces, bueno, mayormente acá en Perú, no hay un rock netamente peruano, ¿no? Es como que vemos lo que hay afuera y copiamos, ¿no? En cambio, un rock argentino es como que tienen el rock, pero sacan del tango, sacan de otros géneros propios de Argentina. Lo mismo sucede en España, ¿no? Yo personalmente soy muy seguidor del rock de España porque combinan el flamenco y sus letras están llenas de ese sentimiento, ¿no? De rebeldía, son letras crudas y son poesías. O sea, tú escuchas la letra dejando la música de lado y son letras que realmente te llegan, te sensibilizan. Incluso yo he llorado con letras españolas, cosa que a veces no sucede con las letras aquí en Perú, ¿no? Porque se tiene la idea de que el rock para que funcione tiene que ser comercial, ¿no? Y hablar de despecho, hablar de amor, hablar de cosas triviales a veces. Y se pierden a veces las bandas, ¿no? Se pierden las bandas en ese camino y dejan de crear por su cuenta, sino que simplemente crean para ganar dinero. Y hablando de ganar dinero, tener un proyecto, una página web, necesita, digamos, un soporte, un equipo y un financiamiento. ¿Cómo haces en ese sentido con el idioma de los dioses? Bueno, actualmente todo es autofinanciado, ¿no? Yo no cobro por las entrevistas, ni por las fotos que hago, ni por nada, ¿no? De hecho, las bandas me piden, oye, esta foto me salió acá, ¿me la puedes pasar para poner en mi Facebook? Toma, hermano, te la doy. Pero, de hecho, aprovecho la puerta para hacer una invitación a todas las empresas que estén metidas en la industria musical. Salas de ensayo, salas de grabación, marcas de guitarra, cajones, percusión, disqueras pequeñas que estén aquí. Porque no solamente, si se unen a este proyecto, no solamente van a tener visibilidad, sino también que van a tener un valor agregado en el campo cultural y social. Van a estar ayudando a un proyecto que quiere aportar cultura a una sociedad carente de ello, ¿no? La autofinanciación, la autogestión, es una necesidad ahora, más que un lujo. Que también lo es, ¿no? Porque de donde no hay, a veces es difícil sacar. Pero la idea, lo que apunta el idioma de los dioses es tener una autogestión, no, bueno, mejor, perdón, auspicios que permitan seguir llevando el proyecto, ¿no? Y trabajar directamente con las marcas y crear productos o programas. De hecho, estamos trabajando ahorita, estoy trabajando en cuñas radiales para empezar a lanzar podcast de diferentes temáticas que tengan que ver con producción musical, que tengan que ver con opinión, con cosas de legislación, formalización de músicos, música de colección, soundtracks, etc. La música, el campo de la música es tan amplio de que tenemos un abanito que estamos empezando a trabajar para empezar a lanzar ya los programas. Uno de ellos va a ser un producto audiovisual que tiene que ver con los músicos de la calle, ¿no? Lo que va a aprender de este espacio audiovisual es cambiar la idea que tiene la gente acerca del músico de la calle. Tú le preguntas a una persona en qué piensas o con qué relaciones a un músico de la calle y te va a decir, están mendigando. Pero no, ellos también están trabajando, están creando. Y aunque no están trabajando en un escenario con parlantes y todo un equipo de producción atrás, la calle, una banca, un girón, esos escenarios. Y yo he conocido incluso músicos que me dicen, trabajar en la calle me parece mucho mejor a veces que en el escenario. Porque el público es tan diverso, me dicen, que a veces recibo más aplausos que cuando he trabajado en escenarios. Y yo pienso que de alguna manera puedo contribuir a que ese mal criterio que se tiene de los músicos de la calle se genere en algo positivo, ¿no? Y bueno, yo pienso de que, yo sueño con un país, un Perú, en el que la cultura sea una industria que genere trabajo. Y a eso apunto. ¿Qué piensas sobre el Ministerio de Cultura? Hablando de convertir de alguna forma la cultura en una industria que genere trabajo. ¿Crees que el Ministerio de Cultura está haciendo algo en ese aspecto? Yo pienso que realmente lo poco que hace no es suficiente, ¿no? Porque lo poco que hace no lo hace bien. Y la razón es porque la gente que está ahí no sabe de cultura. Entonces, la gente no es capacitada. Simplemente ponen a gente del partido, gente a mi amigo, ¿no? Ponte aquí, listo. Y lo hemos visto claramente cuando Salvador Osorio ha sido Ministro de Cultura. Por más que él ha estado en el tema de la actuación, él ha vivido la cultura, no se ha generado un cambio tan grande, ¿no? No se ha generado realmente. Yo, por ejemplo, he visto documentos donde para que un músico pueda hacer una gira o esto tiene que pagar un montón de plata y el músico en sí no quiere tanto dinero. Aquí, la música, la gente lo hace como un pasatiempo, pero difícilmente está viviendo de eso. Tengo amigos que son administradores, qué sé yo, trabajan en empresas y en sus tiempos libres hacen su banda y empiezan a tocar. No hay facilidades en el Perú. No se ama al músico, no se ama al artista. En general, el Perú es un país que no ama a su población. Entonces, eso impide que los gobernantes puedan generar algo positivo para ellos. Aparte que tampoco les conviene, ¿no? No les conviene que el pueblo sea educado, que tenga cultura. Entonces, es como que el idioma a los dioses es como una contracorriente, ¿no? Estamos a contracorriente y somos una especie de salmón y estamos ahí subiendo de a poquitas. Claro, es curioso, pero hay bastante desierto en lo que mencionas, ¿no? El Ministerio de Cultura está ausente en el sentido, de forma general, en los artistas, pero siendo una institución del gobierno, por otro lado el gobierno está presente en todo este sector de los artistas, pero presente mediante la SUNAT, mediante el RU. Claro. Es decir, no están presentes para apoyar, sino están presentes para absorber, para quitarle lo poco que ganan. Exacto. Es bastante curioso esto, ¿no? Y yo pienso que algo que está mal, por ejemplo, es que haya una organización privada, que todos sabemos cuál es, que cubre al propio músico por tocar sus propios temas, ¿no? O sea, por lo menos estamos hablando de verdad. Y por qué darle tanto poder a una empresa privada, ¿no? El músico de por sí se esfuerza, hace chanchitas, hace actividades para poder sacar un demo de cinco, de tres canciones, ¿no? Porque la producción musical no es barata, si tú quieres ser un producto de calidad, y encima te ponen un montón de trabas, ¿no? En vez de que el Estado sea un facilitador para que la cultura, el arte, se expanda a toda la población, ¿no? Es más bien un obstáculo, ¿no? Te pone piedras, te pone vallas, y tú, como sea, tratas de saltarlas y esquivar todos los dardos que te lanzan. Es una realidad que vivimos, pero también es una realidad que se puede cambiar, porque la realidad es eso. Es el entorno, pero tú puedes cambiarlo, y eso pretendemos. Ok. Entonces, de alguna forma, el idioma de los dioses es una ventana. Exacto. Para poder conocer y para poder visibilizar a muchas bandas que, lamentablemente, no conocimos, pues, ¿no? Hay tanta gente que hace música en distritos aquí en Lima, como en San Juan de Urigancho, como Coma, como San Matilde Porres, Barranco, y prácticamente son desconocidos. ¿Por qué? Porque no hay plataformas, y eso es lo que se necesita, espacios que difundan la música, la creación musical que tiene este país, ¿no? Bueno, aparte del idioma de los dioses no solamente es una ventana para el arte en sí, sino también para todas aquellas personas que tienen conocimientos de música, que quieran ser parte de este proyecto, ¿no? Que quieran compartir su conocimiento musical, este... tienen las puertas abiertas. Si eres ilustrador, diseñador, qué sé yo, productor musical, redactor, periodista, y tienes un conocimiento de la música, ¡bienvenido! No te prometo... el idioma de los dioses no promete ahorita un sueldo ni dinero, pero realmente poquito a poquito nos estamos haciendo como una voz de referencia, ¿no? Porque dentro del sector en el que nos estamos viendo, hay mucha gente que nos está mandando mensajes, oye, gracias por el soporte que estás dando a la música. Estás empezando, pero gracias por lo que estás haciendo, ¿no? Y de hecho ya las bandas están empezando a buscarme, oye, quiero que me entrevistes, yo hago esto, y me mandan mails con su música, y eso es bacán, porque no solamente vemos que la gente realmente quiere salir adelante, sino que también nos permite, a mí personalmente, conocer un amigo que antes no conocía. Y eso es bueno. Entonces, por ejemplo, yo ahorita tengo dos colaboradores. Uno es Carlos Blanche, que él ha escrito sobre el rol en las diferentes plataformas digitales e impresas, en el evento de la localidad de Lima. Y otro es un ilustrador colombiano, que va a empezar a tener una sección en la web, en donde va a ilustrar fragmentos de canciones, de todos los géneros. Entonces, de acuerdo a la letra, la ilustración va a ser cómica, crítica, irónica, etc. Entonces, son cosas que estamos desarrollando para generar un contenido que aporte valor, no solamente a nosotros como marca, como proyecto, sino también a la gente. Entonces, de repente, en una imagen, el usuario que lo lee va a pensar, oye, verdad, esta canción me dice esto y no me había dado cuenta. El mensaje de la música es muy importante y hay que filtrar bien qué es lo que escuchamos. Entonces, Jorge, para las bandas interesadas en poder contactarte, un correo, bueno, la página web de un número de teléfono, ¿no? Bueno, la página web, todos pueden ingresar a www.elibiomadelosdioses.com Si quieren escribirme para que les haga una entrevista, la dirección de correo es info.elidiomadelosdioses.com Es un correo que está abierto 24 horas, todos los días. Ama dentro. Sí. Así es. Y si tienes una banda y todavía no tienes producción, porque conoces a alguien que sí la tiene, pasa la voz, porque en realidad el arte es para todos, no es elitista. Bueno, así que ya saben, si tienes una banda, si te gusta la música, que tienes por ahí un amigo, que tiene su banda, ¿no? O una amiga, comuníquense y visite. Visiten la web El Idioma de los Dioses, ¿no? Bueno, esta ha sido una conversación para conocer el trabajo que está haciendo Jorge Fernández, pero también para conocer a las distintas bandas que pueden encontrar visitando la página web de El Idioma de los Dioses. Bueno, será hasta una próxima oportunidad, ¿no, Jorge? Así es. Muchas gracias.